¿Qué necesita la ciudad del próximo presidente, independiente del que llegue? ¿Qué le va a pedir usted al otro día que sea presidente como prioridad para la ciudad de Medellín? Apoyo en el tema de seguridad, apoyo en el tema de salud. Acabamos de salir de una rueda de prensa con el ministro de salud solucionando el tema de Sabia Salud. La decisión nuestra es no liquidar Sabia Salud, eso es lo peor que puede pasar. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los 1.700.000 usuarios de Sabia Salud, se sigue prestando la atención, cada vez tiene que mejorar toda la red pública, fortalecerla. Ese tema de la salud es un tema nacional y nos tienen que apoyar. Recursos para los proyectos de infraestructura, que se comprometa con que deja apropiados los recursos en vigencias futuras y la plata que va a poner para la financiación no solo del tranvía, sino de otros proyectos de infraestructura. Medellín ha hecho un esfuerzo propio, sin recursos del orden nacional, en la mayoría de los proyectos de infraestructura. El metro lo estamos pagando, eso lo va a pedir. Más apoyo y determinación en el tema de medio ambiente a través de la movilidad eléctrica. Tienen que haber una cantidad de estímulos tributarios de la ley nacional para que nos metamos en más vehículos de movilidad eléctrica. En todo el sistema hay una oportunidad para EPM. No es que me lo regalen, no es que no lo regalen. ¿Qué le va a pedir de todo? Le va a pedir que trabajemos juntos, le va a pedir que avancemos para que la ciudad siga avanzando. Siempre uno necesita una relación importante con los gobiernos nacionales. Nosotros hemos tenido una relación de respeto, una relación cordial. En muchos temas hemos avanzado. En otros no recibimos el apoyo necesario, por ejemplo, en obras como las del Corredor de la 80. Yo quiero que la plata que prometió el gobierno nacional para el metrocable Picacho llegue. Ha llegado. Llega un fue 25 mil millones de pesos de las transferencias de la venta de las acciones de Isagen a la gobernación. El gobernador nos pasó 25 mil millones de pesos y va a invertir en este, pero falta la plata de la nación. ¿Qué le tiene que pedir uno a un presidente? Que nos ayude a que esta ciudad siga mejorando, a que trabajemos juntos y que le vaya bien al país. El próximo presidente, sea quien sea, tiene que tener en su agenda fuerte lucha contra la corrupción y una agenda social fuerte para llegar a los más pobres del país y que nos acompañe en todos esos programas que tenemos locales. Y le voy a pedir más ayuda en el tema de educación y para el tema de educación superior. Ese es el proyecto. Mire, créanme, educación, 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 que esa sea la obsesión de nosotros. Innovación ligada a la innovación. Y la innovación, ciencia y tecnología. Sí, funciona. Funciona. No más doctores, no más abogados, faltan ingenieros. También se necesitan, pero se necesita con una intensidad grande, tecnologías y ligados a todo el tema de estrategia e innovación. El distrito de innovación se tiene que desarrollar. Mire, Ruta N hace dos semanas en un estudio que medía las compañías mundiales en avance en innovación y en América Latina quedó en noveno lugar Ruta N, como la novena empresa que más se dedica a temas de innovación, ciencia y tecnología. Y lo mejor es que dentro del ranking es la única que es pública. Ruta N, como la novena empresa que más se dedica a temas de innovación, ciencia y tecnología.